En las vísperas de la Navidad, Moria Kazan, una de las personalidades más extravagantes y reconocibles del espectáculo argentino, decidió compartir con sus seguidores su particular visión sobre las festividades a través de sus redes sociales. Si bien muchos esperaban un mensaje emotivo o conmovedor, como es típico en estas fechas, Moria, conocida como La One, optó por su estilo característico, lleno de chicanas y comentarios punzantes, incluso apuntando sus dardos hacia Javier Milei, una figura política controvertida en Argentina. Desde su plataforma en X, anteriormente conocida como Twitter, Moria expresó sus deseos navideños de una manera poco convencional. En su primer post, sorprendió a sus seguidores al declarar, de regalo de Navidad quiero, papel higiénico doble hoja, se olvidaron de comprar, y que no se corte el agua para navidetazos. Este comentario, lejos de ser el típico deseo festivo, llevó implícita una crítica irónica hacia ciertos problemas cotidianos y, según algunos, una indirecta hacia la política. No conforme con eso, Moria profundizó en el espíritu navideño, dedicando un mensaje a la figura icónica de Santa Claus. Su descripción infartante del querido papá Noel incluyó la solicitud de un nuevo Santa, más fit, con barba más prolija y sin ese gorro frigio que tiene en la cabeza. Este comentario, mezcla de humor y crítica social, continuó con la peculiar visión de Moria sobre la llamada, Silver Generation, instando a que aquellos con cabello plateado lo platinaran un poco más y sugiriendo cortes de mustache más modernos. El post concluyó con un rotundo, harta, que dejó en claro su perspectiva única y provocativa sobre las celebraciones navideñas. La reacción en las redes sociales fue inmediata. Los seguidores de Moria Kazan, acostumbrados a su estilo irreverente, respondieron con entusiasmo y humor, compartiendo el mensaje y generando una ola de comentarios y memes en torno a sus peculiares deseos navideños. Algunos interpretaron sus palabras como una crítica satírica a la realidad política y social, mientras que otros simplemente disfrutaron de la ocurrencia y la originalidad de Moria en estas festividades. Moria Kazan, siempre fiel a su personalidad extravagante y sin filtros, logró una vez más captar la atención del público y crear un impacto significativo en las redes sociales. Su mensaje navideño, lejos de seguir las convenciones, se convirtió en una pieza única que quedará en la memoria de sus seguidores como un reflejo de su estilo auténtico e inconfundible.